vean lo que me acabo de encontrar otra mata de clavita como les había enseñado en un antiguo short esta esta un poquito más grande que la otra vean el tamaño que tiene y si se preguntan o los que no sepan es el clavito es la mata de clavito de clavito normal si es el clavito normal pero vean vean el tamaño de la mata y